hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos de nuevo reunido con ustedes para entregarle los últimos kilómetros de la benetoc classic competencia que cierra el calendario de carreras italianas y prácticamente el cierre ya de la temporada ciclística a nivel europeo hoy sobre 206 kilómetros con la presencia de dos ciclistas colombianos jonathan el paco larrestrepo en el equipo del androni jocatoli y rodrigo contreras con el equipo de la astana premiarte igualmente tendremos la presencia del ecuatoriano jefferson cepeda también del androni estamos ya sobre los últimos 52 kilómetros para línea de meta con un grupo de cabeza grupo de testa que tiene 400 metros de ventaja que integran seis corredores paje de esta visión trainer italiano este paje de s de eslovenia también aparece pico no ciclista de eslovaquia aparece también mateo sur lo que es italiano burkio y sebastián bevilacqua son los seis corredores que hacen parte de este grupo de punta que en este momento están en cabeza de competencia cuando uno de ellos de balacqua el italiano se ha tirado la toalla simone de baluaca el hombre estaba escapado estaba en punta y aquí prácticamente pues le dio la pálida no tuvo algún problema de salud porque no vimos allí ningún inconveniente mecánico ni nada de eso simplemente paró de la bicicleta y se dedicó a descansar es decir que ahora tenemos solamente cinco hombres en punta en estos momentos en la veneto class y señoras y señores atrás viene el grupo todavía bastante numeroso recordemos que en esta competencia tenemos una cota bien interesante precisamente aquí está el momento en que el andron y yo catoli en compañía de la selección italiana intentan tomar tierra de por medio con el grupo principal ahí vemos también el uniforme del equipo de el eolo cometas hay que en otro de los equipos que está participando en esta competencia pero no le da mucha bola a en la fuga de los tres hombres del andron y de el equipo de oro y de la selección italiana porque de inmediato el oeste y que mireis que tiene un equipo poderoso aquí en esta clásica encabezado por el italiano mateo trentín que ha estado on fire en este final de temporada el suizo marc hirschi diego ulici el italiano y davide formolo aunque hay que recordar que también está leite lucenco el hombre de la estana que acaba de ganar una competencia en territorio italiano riccardo versa y otros ciclistas señoras y señores del equipo del pin y sabuca tm son los que han tomado la iniciativa y tratan de conectar con los cinco hombres que están en punta aquí los vemos a paje de bis sin trainer rico no de surlo y el otro ciclista se trata de murky o fabio burkio son los hombres que en estos momentos están en punta aunque ya les llegó rap le llegó el ciclista de alemania que los estaba persiguiendo ha llegado a la punta y en este momento tenemos seis corredores en punta de carrera cuando faltan 47 kilómetros para línea de meta atrás está el colombiano jonathan restrepo lo hemos identificado es el único ciclista nacional que hace parte de este pelotón que está bastante diezmado pero todavía tiene mucha tela por contar esta competencia porque recuerden que les decía que hay una cota bien interesante que se llama la rocina 2.7 kilómetros al 6 por ciento esa va a ser prácticamente la jueza de la competencia aquí precisamente estamos descendiendo esta parte de la rocina esta es la parte o la antepenúltima cota que se va a subir tendremos tres sobre el final y estamos transitando también por este sector fíjese usted destapado este rato adoquín en la lit la tiza se llama este sector a menos de 46 kilómetros y sobreviven todavía los hombres en punta claro que aquí se va a romper el grupo el grupeto se está rompiendo debido pues al esfuerzo que tienen que hacer los corredores este terreno que no perdona a los ciclistas que no están acostumbrados a realizarlo y precisamente se está rompiendo esto en mil pedazos aquí tenemos a uno de los hombres que está en fuga se trata de roche el que está allí en punta de competencia en este momento la diferencia con el pelotón es mínima yo creo que después de este terreno ya lo van a tomar a menos de 46 kilómetros para la línea de meta esto se pone interesante en este recorrido por la tiza señoras y señores allá viene el grupo encabezado por la gente del ua estingue miréis los tienen allí este vea usted cómo aprovecha este terreno que está medio pavimentado para tratar de esquivar el sufrimiento del hombre que está en punta en punta en estos instantes en cabeza de carrera la diferencia es mínima y bien el grupo con la gente del ua estingue miréis aunque también se cortaron allá adelante vamos a ver de quién se trata este hombre del ua estingue miréis parece mateo trentín que ha intentado salir bien temprano del pelotón sobrevive mateo zurlo el ciclista que estaba en punta desde bien temprano es uno de los sobrevivientes de este dúo señoras y señores junto con jonathan rap el hombre de alemania que hace parte de uno de estos equipos continentales que están compitiendo en esta carrera de italia la benetoc classic la primera edición señoras y señores de esta competencia en territorio ucraniano estamos debutando apenas estamos debutando en lo que el equipo de rap se llama rick a barix si cliente de alemania bueno muy bien cambio la cosa aquí vemos ya a la gente de el lote principal neutralizando a los dos ciclistas que estaban en punta con una pequeña diferencia la ya les llegaron les tomaron pues la medida y el grupo que en estos momentos pues está agrupado digamos en el sentido de que están ya consolidando una posibles fugas nuevamente porque hace falta muchas muchos kilometraje para terminar la carrera y pues no hay nadie en fuga y aquí se van a preparar seguramente otros hombres con ganas de mostrarse con ganas de aprovechar la paciencia que tiene el grupo la famosa movimiento de calma cuando se toma a uno de los fugados y precisamente aquí estamos viendo un hombre de la astana que atrás ha tratado de salir en estos instantes vamos a identificarlo el del ua es mateo trentín a casi 40 kilómetros para la línea de meta el de la astana es samuel e batistela son tres los hombres que están allí tratando de salir tratando de buscar ventaja pero bien lejos de línea de meta todavía tenemos por delante tres ascensos a la rocina y aparte de eso hay una cota corta pero sustanciosa sobre el final el otro que hace parte de la fuga es riccardo versa el ciclista italiano con el dolzar 176 de el equipo sal y riccardo versa señoras y señores 174 sal euromóvil fior equipo continental es usted un hombre de equipo continental aquí metido entre estos dos ciclistas que son del world tour batistela el hombre de la astana y mateo trentín tres hombres en punta señoras y señores pero va a haber modificaciones seguramente falta mucho kilometraje para el final de esta benetoclásis allí trabaja versa y fíjese lo que ocurrió se quedó versa quedaron solamente batistela y mateo trentín y fíjese usted lo que le ocurre a trentín allí tiene un descuido aparentemente podría haber chocado con la rueda trasera de batistela y se fue al piso el italiano lamentable cuando iba en punta a menos de 22 kilómetros para la línea de meta ya tenían 18 kilómetros en solitario estos dos hombres y ha quedado solo el hombre de la astana samuel batistela italiano se ha quedado mateo trentín que seguramente va a ser sobrepasado por el grupo que persigue que está bastante diezmado y donde viene el colombiano jonathan el pácora restrepo aquí le llegan ve usted voltea hacia un lado el ciclista italiano ve cómo le llega a su compañero diego lisi allí también viene remir rocha hombre del cofidis y más atrás aparece el pácora con buena forma el ciclista colombiano que ha estado en la pelea en estas últimas carreras en territorio italiano buena temporada para el pácora restrepo ha cerrado en buen nivel ha quedado séptimo en el giro del veneto que se corrió el fin de semana pasado también estuvo en la pelea de el giro de sicilia donde fue cuarto en la clasificación general individual es decir un corredor que ha estado también de muy buen nivel sobre el final también fue el segundo en el trofeo mateotti señoras y señores el pácora restrepo cuando vemos la repetición de mateo trentín en su momento cayéndose y bueno desperdiciando lamentablemente es su oportunidad de poder llegar a línea de meta porque aquí entre trentín y batistela evidentemente el italiano tiene más punta de velocidad que el otro su compatriota pero de la astana situación de carrera un solo hombre en punta mientras tanto en el grupeto reducido en la parte trasera ataca el filósofo guillomartal que es el otro hombre del equipo del cofiris que viene en ese pelotón que está bastante enismado donde aparentemente pues había cuatro corredores del equipo del uae el trentín ulissi davide formolo marc y si aparece también remy rocha del equipo del cofidis que viene allí el rojo y blanco no confundirlo con paco la restrepo que también viene y los dos hombres del uae todavía no llega formolo pero más adelante va a llegar el italiano aquí está este es mar girsi trabajando para diego ulissi que puede ser la ficha ahora del elenco emiratí ante la caída de mateo trentín vamos a entrar ya en los últimos 20 kilómetros 26 segundos la diferencia de samuel e batistela el hombre de la astana que también ha tenido un gran cierre de temporada en estos últimos 15 días hemos visto corredores como batistela como trentín como diego ulissi como mar girsi que han estado en una muy buena condición batistela fue cuarto en la copa vernochi el pasado 4 de octubre y sexto en el trofeo mateo ti donde restrepo fue segundo y 22 en el memorial marco pantani está también en buen nivel bueno persiguen cinco ciclistas a batistela donde el uae aparecen dos del equipo del cofidis y yo marta y remirro ya y también aparece el pacora restrepo son los cinco hombres que persiguen al italiano batistela que aumenta la diferencia 30 segundos estábamos en 26 25 pero el ciclista de 22 años joven ciclista que fue contratado de la astana de parte del equipo del ntt estaba en el equipo sudafricano que está a punto de desaparecer ahora con el nombre del qvk bueno lo contrataron de allí y está teniendo pues buenos réditos el hombre italiano de 22 años el paso en el grupo que persigue lo coloca el ciclista diego ulici viene con 10 mateo trentín viene con jonathan el paco la restrepo con remirro ya la diferencia son solamente 900 metros 28 segundos en tiempo 900 metros en distancia y aquí estamos ascendiendo la penúltima cota de la rocina la cota que va a definir tiene 2500 metros 2700 metros de longitud al 6 por ciento el promedio de inclinación de esta cota no es tan dura pero tiene sus partes importantes ya que estamos descendiendo con los cinco hombres que persiguen no estaba girsi está diego ulici y trentín son los hombres que persiguen a samuel batistela que lo intenta desde el ego el italiano diego ulici trata de sorprender a los demás que están allí tratando también en solitario de descontarle la diferencia batistela son 28 segundos a 18 kilómetros de línea de meta buen descenso del ciclista italiano que también es especialista en este tipo de clásicas la benetton classic señoras y señores a través de costa ciclismo ya sabes dale like al vídeo ya le diste like estás viendo ciclismo y no nos ha entregado tu line bueno hazlo ahora mismo es la primera vez que estás con nosotros bueno si apenas nos acabas de descubrir suscríbete a la gran familia de costa ciclismo la más grande la comunidad más grande de ciclismo que tiene colombia costa ciclismo vamos a llegar ya a los 150 mil suscriptores y todos por supuesto gracias a ustedes señoras y señores aquí vas a encontrar todos los días noticias de ciclismo a pesar de que la temporada ya haya culminado todos los días tendremos información de nuestros pedalistas y también de las novedades del ciclismo internacional así que amigo dale like al vídeo comenta también puedes participar con nosotros bueno la situación de carrera prosigue igual un hombre en punta samuel batistela y cinco que persiguen remirro chac y yo martin del cofiri el paco ahora restrepo que en cualquier momento va a soltar el ramalazo está esperando su terreno el paco la sabe que este tipo de cotas quizás pues él puede pasarla pero no es el terreno favorito del ciclista caldense se nota ya batistela un poco desgastado la boca abierta producto del cansancio desde el kilómetro oa falta de 41 kilómetros salió con trentín y con reyso el italiano finalmente gracias a una caída de trentín quedó en solitario pero viene pedaleando también con mucho esfuerzo batistela la diferencia 24 segundos tiende a bajarse cuando aquí ha llegado otro grupo señoras y señores y esto se ha engrosado el grupo de perseguidores ya no son cinco ahora contamos casi 10 10 hombres en persecución de samuel batistela vamos a ir identificando poco a poco a ver qué pasó allí quién se baja de la bicicleta problema mecánico a ver identificamos de quién se trata mateo trentín otra vez qué mala suerte ha tenido el italiano hoy definitivamente no es su día primero se cayó y luego con problema mecánico y queda aquí prácticamente descartado de este grupo ya no son 10 vamos a tener creo que nueve corredores allí permanece el colombiano paco la restrepo pero le llegó refuerzo al equipo del uae se quedó trentín pero les llegó margir si y también davide formó lo batistela 21 segundos 22 ahora la diferencia en relación a este grupeto donde también ahí vemos en la figura de luz de un intermarche se trata de lorenzo rota el italiano otro que que también ha tenido un gran cierre de temporada es decir tenemos tres uae ulyssi hirschi y davide formó los dos cofidis guillo marta el remirro ya a 15 kilómetros de línea de meta tenemos un hombre de la astana que no va a ser no va a colaborar mucho pero es un hombre que se puede ser importante porque es a ley 6 lucenco nada más y nada menos que viene de ganar hace pocos días una de las clásicas importantes en territorio italiano y que también ha estado activo lucenco ganó el giro del abriense señoras y señores el pasado 11 del mes de octubre y hace poco ganó una competencia en este rato eso que quiere decir que que el usenco está bien 14 kilómetros para línea de meta la diferencia ha aumentado la diferencia aumentado no sé qué pasa con la gente del equipo del uae tiene miréis será que están esperando a trentín trentín viene colgado aquí se coloca al frente el paco la restrepo pero fíjese usted que no hay una decisión importante de perseguir aquí hay tres hombres del uae que son los que tienen la responsabilidad son mayoría y también hay dos cofidis son los hombres que pueden llegar a perseguir también está un hombre de la selección italiana allí metido en ese grupo tiene que definirse la gente del uae o persigue a samuel y batistela o esperan a trentín que aquí lo estamos viendo el subcampeón del mundo que está a un minuto 20 está lejos mientras que batistela está 35 es decir si esperan a trentín no ganan tienen que apudarle el paso la gente del uae con diego ulici con el ciclista margill y con davide formolo ya trentín ha quedado fuera de carrera a menos de 13 kilómetros que dos problemas una caída estaba en punta y luego problema mecánico mala suerte no es su día no es su día y le apuesto que si llega no gana cuando amigos no se levantan por la zona izquierda de la cama señoras y señores hay que pisar va a pisar suavecito no era el día de trentín y la diferencia en la indecisión del uae en la indecisión del cofidis que persigo que no persigo que me quedo que si persigo que usted ya la diferencia aumentó a 39 ahora tenemos menos porque bueno ya nos metemos en los últimos 10 kilómetros pero había aumentado considerablemente ahora sí se decidieron se decidieron los hombres a perseguir aquí tenemos 1 2 3 4 5 10 ciclistas los que persiguen no habíamos tenido en cuenta el hombre de la selección italiana que viene allí escaraglio el ciclista de la zurra que en estas competencias corre como selección que es lo que decimos que de pronto colombia como selección debería también intentar tener un equipo para participar en estas carreras tenerlo permanentemente concentrado en europa para participar en estas clásicas sería interesante fíjese usted lo que hace italia claro que ellos viven allá por supuesto se les abarata todo pero con miras a un mundial de ciclismo este equipo italiano ya se conoce está participando como equipo y aquí lo tenemos la diferencia de trentín sobre el grupo que persigue más de un minuto imposible yo creo que no le va a llegar no va a llegar esto va a estar definido entre este grupo de 10 y samuele batistela que tiene 27 segundos y desde hace rato el italiano no baja no baja sus ventajas sobre los perseguidores aquí estamos en la rocina estamos ya en el último ascenso de esta cota de 2.7 kilómetros al 6 por ciento de gradiente se levanta en los pedales samuele batistela se va con todo el hombre de la astana está haciendo un gran esfuerzo pero sabe que puede tener la llave de la victoria la diferencia no es mucha pero si no se ponen de acuerdo y si no vienen los ataques desde atrás me parece que puede ganar aquí se queda davide formó lo bueno ya hizo el trabajo el italiano de lua eting emiré se sacrificó para sus compañeros diego ulici y margen y que aparentemente pueden tener mayores posibilidades cuando piensan los ataques en el grupo persecutor ha salido un hombre del cofidis ha salido remir rocha el francés se quedó atrás su compañero guillom martin intenta llegarle a la rueda alex y lucenco aquí viene el demarraje el ataque de remir rocha se abre por la zona derecha de la carretera y sale enseguida lo persigue lucenco que tampoco le va a ayudar en la persecución pero por si acaso con cogen o toman o le recorta la ventaja batistela ahí es a lucenco por el astana y precisamente se ha bajado la diferencia a 11 segundos solamente a 8 kilómetros le llegó lucenco arrochada vamos a ver dónde está el paco la restrae porque no lo vimos reaccionar solamente reaccionó lucenco el hombre de la astana que tiene una venda un vendaje en el codo del brazo izquierdo producto de una caída en la clásica del este rato que no es de la clasificación o sí pero se corrió en italia eso fue el día en jueves si mal no recuerdo y lucenco fue el ganadores y tiene buen buen nivel de competencia lucenco 14 segundos la persecución es toda derrocha vamos a ver qué pasa si restrepo reacciona si restrepo se une con la gente del ua y miréis que tenía corredores ahí lo tenemos al colombiano precisamente siguiendo la rueda de mar girsi sí señor el suizo que llega rapidito a la cola de lucenco también se pega el colombiano el dorsal 17 que gran temporada del pácora definitivamente el mejor ciclista colombiano en esta última parte de la temporada qué gran competencia del pácora ojo que tiene chance ojalá pueda puedan rescatar puedan cazar a batistela ahí lo están viendo solamente lo tienen 13 segundos ahí le vieron la estela ya la camiseta azul celeste a batistela tiene que apretar un poquito vamos mi estimado pácora colabore mar girsi a ver si logran capturar a batistela porque restrepo es muy fuerte en el sprint está ahí a la par de girsi y de lucenco cualquier cosa puede ocurrir lo tienen en la mira a batistela que aprieta aprieta los dientes el italiano a menos de 7.5 kilómetros para el final en la última parte de la cota de la rocina se viene el ciclista de la astana 22 añitos y corre como un hombre de gran experiencia que gran carrera también debatiste ojo con el perrito allí muchacho agarren al can cuidado porque puede provocar una caída ese perro que se atravesó allí batistela ahora aumenta la diferencia no se ponen de acuerdo que usted coloca un paso falso aquí lucenco ayudándole a su compañero de equipo porque ninguno de los otros tres se decide a perseguir en firme cuando llegan los demás claro si no no tenía un buen paso le llega con le llega mayor tan le llega refuerzo a girsi diego lisi y también llega el belga perdón el italiano del equipo belga lorenzo rota del intermarche señoras y señores menos de siete kilómetros ya para la línea de meta 16 segundos se sigue aumentando y batistela aumenta sus acciones para ganar en solitario a esta competencia persiguen seis corredores dos del cofidis dos del uae uno del intermarche y el del andrón y que es el colombiano paco la restrepo aquí viene batistela ya va a pasar por la última cota de la rocina atraviesa 20 segundos nos dice la moto aquí vamos a ver el tiempo real ya hemos tomado la referencia en relación a el paso de batistela vamos a ver si son 20 21 segundos en estos momentos nos dice allí las motos con el gps 21 segundos y precisamente esa es la ventaja que tiene batistela en relación a los hombres que los persiguen a menos de siete kilómetros el hombre de la astana se viene con todo en el descenso que queda descender señoras y señores y a falta de cinco kilómetros vendrá otra cota muy pequeña una cota pero que puede digamos romper piernas batistela aumenta 24 segundos lo tenían solamente a 11 ustedes lo vieron le alcanzaron a observar la estela le han le alcanzaron a mirar la camiseta celeste de la astana pero finalmente en el descenso apretó batistela la indecisión de los que van atrás impidió que lograran conectarlo y a 20 segundos en el descenso va a ser difícil a menos de que haya un ataque fuerte de alguien que intenten bloque llegar a la punta podrían cazar a batistela 6 kilómetros a línea de meta y tenemos chance con colón viajó con el pácora si esto termina en un grupo aquí viene aquí viene el colombiano fuerte ataque ramalazo del pácora el pácora restrepo atención colombia en el descenso este es tu terreno pácora descenso y terreno ya de un hombre de potencia desciende muy bien el hombre del andron y reacciona la gente del uaetín emiresco mar girsi pero en el descenso el pácora trata de sacar una luz vamos a ver si logra desprenderse por lo menos con uno o dos hombres para recortar la diferencia que tiene el hombre batistela señoras y señores oiga del el aire al vídeo porque ya estamos en la parte final de la competencia en los últimos cinco kilómetros disfrute esta carrera a través de costa ciclismo pero dele like suscríbase a nuestro canal para seguir programando este tipo de carreras aquí a través de la plataforma de youtube se vio en esa muele batistela 18 segundos ve como le recortan considerablemente su diferencia aquí viene el pácora el colombiano que está segundo señoras y señores vamos a apoyar al pácora a ver si llega aunque tiene el grupo de perseguidores allí le está respirando en la nuca digamos que la diferencia del pácora es por el tema del descenso no aquí evidentemente un ataque sacan una diferencia debido a las condiciones del terreno vamos a ver qué pasa porque ya estamos en terreno ya no estamos ya en los últimos cuatro kilómetros pácora voltea a ver dónde vienen los perseguidores el descenso del pácora es bueno es bueno el descenso del colombiano que pedalea en las partes llanas aunque no arriesga mucho a no arriesga mucho el colombiano una caída aquí pues acabaría con la opción por supuesto de estar por lo menos en el podio de la carrera en este momento el segundo el colombiano se viene el pácora atrás ya lo tienen en la mira ya le van a llegar al pácora restrepo lo persigue margis y lo persigue luyshenko diego ulissi remirro ya que vienen guillomartán lorenzo rota le van a llegar al colombiano bueno pero sirvió para que la diferencia señoras y señores bajará notablemente 16 segundos antes estaba casi en 30 ahora está en 14 y allí se puede observar la estela de los que persiguen le falta poco estamos en esta cota estamos en la cota que le estaba hablando se llama muro de contra suarda el murito de 190 190 la altitud del muro alrededor de casi un kilómetro vamos a ver aquí si logra en cazar a samuel y batistela en los últimos kilómetros ha habido un ataque de los otros favoritos vamos a ver por qué margis y ha salido por samuel y batistela lo tienen allí a solamente 8 segundos lo tienen allí alrededor de 5 6 7 bicicletas pero todavía no lo cazan ha salido gil si ha salido remirro cha también lucenco se nos queda un poquito el págora vamos págora vamos págora vamos a llegar vamos a llegar por colombia vamos a llegar a la punta bueno se acabó la cota y nuevamente batistela ha resistido qué buen corredor este 22 años lo tienen allí solamente es apretar pero no han podido tomarle la rueda a samuel y batistela que ahora en el descenso va a aprovechar para tratar de poner algo de tierra de por medio y así tener la posibilidad de llegar en solitario en el último kilómetro ojo que en el último kilómetro con esta diferencia batistela puede sorprender situación de carrera samuel y batistela en punta más atrás persigue un grupo de tres corredores señoras y señores viene lucenco margis y remirro ya y un poquito más atrás todavía no llega el colombiano el págora restrepo lo tienen allí aprieta un poquito remirro ya aprieta margis y pero no le llega mantiene la diferencia es que en este terreno no es fácil en terreno de descenso no es fácil conectar un hombre que está en solitario a un grupo de tres si no se ponen de acuerdo evidentemente lucenco no va a colaborar no va a ayudar tiene a su compañero de equipo en punta y si lo cazan él está allí fresquecito como una lechuga para rematar el astana con doble opción de victoria señoras y señores en la veneto classic que le estamos transmitiendo ya en la parte final a través de costa ciclismo no ha llegado el págora todavía no hay aquí no lo reseña vamos a ver o será que está allí camuflado no señor todavía no llega el colombiano remirro ya esa ley sin lucenco y diego lisi ya en los últimos dos kilómetros ojalá pueda llegar el págora aunque si va a llegar va a llegar sin fuerza por el esfuerzo primero el ataque tenía que atacar hombre hay que ser ambicioso había que atacar ahí lo tiene referenciado pero no le están llegando y si se mantiene así va a ganar la competencia samuel batistela aquí está el hombre del astana el dorsal número 4 italiano 22 años qué temporada que cierre de temporada para batistela que cierre de temporada para el astana también con lucenco y también hay que entregarle el reconocimiento a rodrigo contreras que hizo parte de este equipo en esta carrera y de todos los equipos en la competencia aquí llegó el págora buena noticia para colombia porque llegó el págora al trío que perseguía así que para ellos son de podium para colombia y por qué no si lo pillan en el final en el remate el págora es bueno en el sprint el págora se las trae en las llegadas masivas vamos a ver el colombiano que se ubica ahí a rueda vamos a recuperarte págora vamos a recuperarte porque puede sorprender por colombia atención últimos 700 metros se viene batistela el hombre del astana va a ganar sí señor mantuvo la diferencia mantuvo la ventajita 56 segundos suficiente para que el italiano se corone como ganador de la primera versión de la benetton classic en italia aquí se viene la llegada de sammy batistela el hombre del equipo de la astana premier test basano del grapa en la ciudad que está acogiendo la llegada aquí viene la gente en basano del grapa aplaude el esfuerzo de su compatriota atrás vienen los cuatro pero no no le alcanzó la misma diferencia que tenían hace tres kilómetros la mantuvo batistela celebra el hombre de la astana que gran victoria se viene el astana segundo lugar vamos a ver el págora con gil si bueno nos quitaron la imagen nos quitaron la imagen vamos a mirar ahora la repetición del segundo lugar ahí llega restrepo pasa aparentemente fue tercero se viene el sprint a ver si no deja en el sprint gil si gil si gil si segundo tercero el págora cuarto lucenco pero moja podio el colombiano qué buena carrera del págora tercero atacó en un momento clave pero no tuvo la fuerza como para llegar y aquí en el sprint se viste de podio en el colombiano otra gran carrera del ciclista nacido en el departamento de caldas que ya tiene contrato para el otro año con el androni y como no con esta gran actuación como no tenerlo aquí vemos al fondo la repetición del sprint como gil si lo hizo de manera larga atrás restrepo se resguardó un poquito ya sobre el final se le abre a la derecha de el suizo sin embargo no logra igualar la línea de carrera y termina tercero pero vence a lucenco batistela primero 501 50 segundo lugar margichi a 5 segundos tercero págora igual tiempo cuarto lucenco también con el mismo tiempo quinto remy rocha diego ulici lorenzo rocha o lorenzo rota octavo guillo marta 28 segundos el francés también buena carrera noveno andrea piccolo de la selección italiana a 54 segundos y décimo cristian escaroni del gaspron también a 54 segundos bueno muchachos hemos cumplido les agradecemos la sintonía dale like al vídeo ya le diste like suscríbete a este canal noticias todos los días de ciclismo hasta cuando comience la temporada nuevamente aquí el ciclismo nunca duerme en costa ciclismo gracias por la sintonía gran actuación del paco la restrepo comparta este vídeo amigo compártelo en su red social para que tome más vía y que la gente pueda observar la gran actuación de nuestro colombiano en italia chao chao chau 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 Gracias por ver el video.